¿Qué va a quedar tirado? ¿Todo por cuatro? ¿Qué va a quedar tirado? 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 El equipo está preparado, el equipo está bien, está en buena condición, no injuries. El equipo está preparado para Tanzania y estamos listos. La equipo está en los 10 años, nunca conocen Tanzania. El equipo está en la defensa, los coaches están en la defensa. Algunos de los jugadores están nuevos. Ok, hemos mezclado. Algunos de los jugadores saben qué es Tanzania. Algunos de los jugadores saben qué es Tanzania. Algunos de los jugadores saben y otros no saben nada. Creo que es un mezclado donde podamos ganar. Sí, ellos no han estado con nosotros en el campo, pero creo que son jugadores inteligentes, tienen habilidades, conocen el fútbol. Así que nosotros vamos a cambiar, y ellos están listos para cambiar según la situación del juego. Me deseo muy mucho que ellos estén en el equipo de 20, porque son buenos jugadores. Si vamos a hacer un caso, estamos en un grupo de 20, porque tenemos que poner un grupo de 25, porque estamos en un grupo de 25. Și siempre nos hace un grupo de 20, porque están en un grupo de 25. No, 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 no.